hola muy buenas señores estamos en un nuevo vídeo de taller olivara sport estamos aquí con el ca 600 preparación de almería que bueno os explico qué tipo de preparación lleva bueno esto es un motor 760 cilindradas es el bloque original del ca 600 el por qué lo hemos dejado original para que no haya problemas con el tema de la itv y bueno pero voy a explicar que el que haya visto digamos el primer vídeo de las mediciones que hicimos cuando los rectificamos el segundo vídeo y este el tercer vídeo ya del montaje bueno hay cuatro vídeos presentación armado montaje y bueno estamos en la fase de que hemos puesto el motor también le hemos dado un pintado al vano motor porque lo hemos detallado un poco siempre digo no soy pintor no soy chapista el caso es que se le da un poco de limpieza lijado y se pinta mejor que antes está pero bueno no es un digamos lo que es la pintura un trabajo profesional como lo que hemos hecho en el motor no bueno explico la preparación del motor como he dicho antes bloque 760 lo que es 760 cilindradas tiene tiene culata del 903 culata grande con válvulas grandes válvulas aligerada porteada porteado de de colectores digamos también misión porteado de los por de admisión de escape válvula aligerada los asientos hechos bueno y aumentar la relación de compresión le hemos dado una relación de compresión bastante alta para aumentar le hemos puesto unos cables que estamos trayendo nosotros unos cables de 10 y medio 10 milímetros y medio que son bastante bastante importantes y el delco al ser ya culata de 903 hemos tenido que hacer una adaptación hemos puesto un delco de también 903 que ahora mismo está de platino lo tenemos que llevar a paco de murcia para que nos nos haga un encendido electrónico no también bueno el embrague lo hemos reforzado hemos revisado lo que bomba de agua alternador también y bueno y el motor pues lógicamente se han equilibrado pistones biela pulió el cigüeñal el cigüeñal hubo que dejarlo 0 10 recuerdo y bueno le hemos también para adaptar esta culata hemos tenido que adaptar el tren de balancines varillas también y bueno también ventajas de hacer este tipo de preparación es que podemos poner un carburador bastante más grande llevamos 28 en estos en estos motor originales se les solía poner 28 30 en este caso le montamos un carburador porque tiene un cuerpo de admisión más grande entonces le vamos a montar un carburador un 32 es un icv de sea 127 primera serie que viene con unos chicles y bueno lo vamos a carburar para que vaya mejor digamos en la en este tipo de preparación no con su tartera del del que traía antes de 600 para que no de tampoco mucho no que se note mucho la preparación luego también hemos enviado a limpiar radiador también lo vamos a detallar y bueno todo espero que les guste ahora lo enseño con más detalle cómo se ha quedado bueno como digo hemos revisado del tema alternador también hemos dado un detallado la bomba de agua bueno la preparación va con culata 903 por eso a diferencia de antes ya no había mostrado antes estas culatas tienen cuatro puertos digamos tiene cuatro tornillos perdón más grande y allí a ver si se puede ver allí se ven las válvulas aligerada los asientos fijaros los finas que son las válvulas y bueno todo el porteado y demás para aumentarle la potencia y lo bueno es que sigue siendo el bloque original así que no tenemos problemas en el tema de itv no ahí se pueden ver las válvulas también de escape el tamaño la diferencia que hay con los ports de escape de esta culata es una culata preparada por nosotros violibara sport ya veremos a ver qué hacemos con el escape original y bueno y también hemos dado pues todo este detallado no armar un motor porque ya tenemos que poner los cables meterle lo que es el bote de limpiar y meter y poner el bote de expansión y bueno tenemos su bomba gasolina en fin todo puesto aquí detallando los cables violibara sport los cables bueno las bujías también hemos puesto un poco más fría al aumentar la relación de compresión y bueno esto es lo que tenemos ahora mismo hecho que ya mismo lo tenemos le hemos también detallado la tapa de balancina azul y demás entonces vamos a poner un carburador de 32 carbur más grande para que tenga lo que es más no más potencia para que con la nueva aspiración del motor tengamos más potencia y podamos desarrollar más para el motor también no y 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 ses y y y y Gracias por ver el video.